En esta ocasión conocerás a quien posiblemente sea uno de los albañiles más fuertes de todo México Ya que logró cargar una bolsa de cemento con solo sus dientes Se trata de un hombre originario de Mazatlán, Sinaloa, conocido como el super albañil legendario Y el cual se popularizó en la plataforma de TikTok gracias a un usuario identificado como Adalberto Martínez Quien al parecer es su compañero de trabajo En su perfil de la red social ha publicado diversos videos demostrando que dicho albañil posee una fuerza sobrenatural Gracias a su profesión nos deja indispensable cargar objetos pesados y usar la fuerza Uno de los primeros videos fue cuando a inicios de 2023 se vio al super albañil legendario participar en una competencia de jalar la cuerda Donde se coronó como el ganador indiscutible Pero cuando llamó mal la atención fue al momento de manifestar su fuerza cargando una bolsa de cemento Pero con los dientes durante algunos segundos Sin usar las manos el hombre de entre 30 y 40 años dejó al internet pasmado por su acción Lo cual en poco tiempo lo hizo viral a recibir más de un millón de vistas Además comenzó a recibir comentarios halagadores de los usuarios de la plataforma de TikTok No obstante algunos señalaron que el click era falso y por ello en la cuenta de TikTok de arroba kimbenvito Se subió otro video para demostrar que el albañil en cuestión si es capaz de levantar una bolsa llena de cemento en polvo Mucha gente estuvo hablando y dijeron que el video era fake Que el saco de cemento no traía nada Y vamos a volver a hacer la prueba Fue lo que comentó la persona que grabó al hombre ¡Gracias por ver el video!